Un menor y un adulto murieron después de que un automóvil se impactara contra una reconocida taquería del fraccionamiento a la sierra en Cuauhtémoc Sur la noche del domingo. Hasta el momento hay siete involucrados y cinco lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital San Francisco, Issste y Hospital General. El responsable del automóvil está lesionado con custodia policial. Un hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital Regional Nº 1 tras ser atacado con arma de fuego en el Infonavit Lomas Verdes. Fuentes policiales informaron que el ataque se registró a las ocho horas de este lunes frente a la Plaza Las Palomas. Tras ser baleado, el hombre fue atendido por elementos de la Cruz Roja. Minutos más tarde fue llevado al hospital. Una juez de Los Ángeles, California, dictaminó que el cantante Luis Miguel sea localizado y arrestado de inmediato por no acudir a varias citas judiciales que tenía pendientes por incumplimiento de contrato, revela la cadena Univision. El cantante fue demandado por su ex-manager William Brookhouse y debía presentar este lunes en una corte de Los Ángeles. Brookhouse exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales.